Vamos a saludar a Ricardo, tomamos la comunicación con Ricardo, que está con Rodrigo y con Moisés, para hablar en Madrid, que es el epicentro del fútbol mundial este sábado, cuando choquen los pubertos del Barcelona, rehabilitados en toda su dimensión. Hace rato que el Barcelona no llegaba con tanta seguridad, prestancia y valores, colectivos e individuales, con la masía, enarbolando estos esfuerzos. Vamos a la cancha del Bernabéu, con todo lo que implica el poderío merengue, en una combinación explosiva, en los casinos, en los momios, sigue siendo favorito el Real Madrid. Pero el Barcelona parece que podría tener una implosión, dicen los expertos, inolvidable en el Bernabéu. ¿Lo creen, Ricardo? Saludos, Moisés, Rodrigo, un abrazo desde México. Gracias de nueva cuenta, Javier. Javier, lo que sí te puedo confirmar en este momento es que ya tengo un poco de menos frío, porque ya llegaron Rodri y Mo. Te arropamos. Estoy un poquito aquí a arropar, exactamente. Ya podían haber llegado antes, ¿no? Los dos. Pero bueno, sí, en efecto, porque si algo le faltaba al partido, que bien dice Javier, es el partido que eclipsa, es el partido que pone toda la atención puesta, a nivel de club es el más importante del mundo, pues cómo llegan los dos después de lo de mitad de semana, ¿no? El Madrid remontándole al Dortmund, Mo y Rodri, y el Barça pasándole por encima al final al Bayern Múnich. Sí, ¿qué tal, Ricardo? El saludo para ti, para Javier y para todo el mundo. La verdad que el Madrid es un poco incógnita, ¿no? ¿Qué Madrid vamos a ver? Si el de la primera parte frente al Dortmund, si el de la segunda parte que arrasó y que consiguió cinco goles en apenas 45 minutos. Puede ser un punto de inflexión, además, también, ¿no? Porque el Real Madrid no está enganchando, a nivel de juego, a su afición. Juegas en casa. Yo estoy de acuerdo en el tema de los mobios, que decía ahora mismo Javier, el hecho de que el Real Madrid pueda ser favorito, ¿no? Porque juega en casa, tiene que agradar a su gente. Sí que es cierto que no va a estar ni Rodrigo Coes, ni mucho menos Thibaut Courtois, que es media defensa. Pero mañana es el día en el que Vinicius tiene que dar el pasito hacia adelante, que dos pasitos hacia adelante tiene que dar Kylian Mbappé. Va a cambiar el sistema de juego a 4-4-2, Carlo Ancelotti. Yo creo que eso le beneficia al Real Madrid, fíjate bien. Está rodeado el equipo de Ancelotti de más intangibles, ¿no? De más supuestos que no sabemos si se pueden presentar o no mañana, que pueden llegar, pero pueden también no aparecer, como hasta ahora en la temporada muy. Y el Barça es un equipo más real, más de presente. Sí, hola a todos. Es un equipo que sabe lo que juega desde la primera jornada. Prácticamente desde el primer partido de pretemporada, a excepción de aquel Joan Gamper ante el Mónaco, que el Barça cae estrepitosamente por 1-3. Pero desde entonces el Barça se ha mostrado como un equipo sólido, como un equipo, sobre todo, fiable. Y eso es muy importante, como bien decía Javier, basado en la gente de la casa, la gente de la cantera, que ha implosionado, que se está haciendo mayor por la necesidad del club y, sobre todo, por la calidad que tienen estos chicos. Y, bueno, mañana es una prueba de fuego. El Bernabéu es un estadio que impone, es un estadio que puede hacer que a alguien en algún momento le tiembre las piernas, pero para eso está Hansi Flick, para eso les ha dado la confianza y los futbolistas han demostrado devolvérsela al entrenador y el de mañana yo creo que va a ser un partido espectacular. El Barça llega, Javier, Paco, Mario, con los últimos cuatro clásicos perdidos, pero hoy por hoy ha hecho 14 goles más que el Real Madrid. Su tridente de ataque tiene 10 goles más que el tridente de ataque del Real Madrid. Lewandowski tiene el doble de goles de Mbappé y el Barça está a tres puntos por delante de la liga. Saludos, saludos a ese trío de tres fantástico con Rodri, con Moy y con Ricardo. Sí, bueno, son números que espantan, pero no al Real Madrid, pero no al Real Madrid porque el Barça tiene que ir a jugar, como ya lo decíamos hoy, a un estadio que le pesa a todos. Yo tengo la idea de que el Barça va a modificar y quiero escucharlos en ese sentido. Esa línea, cómo jugó frente al Bayern Múnich, que mostró un cubarcí en un nivel altísimo, porque pocos pueden jugar así a esa edad, sin duda, pero frente a Mbappé y a Vinicius, a este Mbappé y a este Vinicius jugar así, para mí ahí está la duda y ahí está donde se va a resolver el partido de mañana. Aquí lo hemos platicado mucho, Paco, y tiene que ver con eso, ¿no? Dijo Hansi Flick hoy que no, que él va a seguir jugando igual. Y luego, yo no entiendo por qué. Si cambiara el Barça, se va a hablar de traición a la filosofía. Yo creo que hay partidos y partidos, y que cada técnico tiene que encarar el partido como te demanda el propio juego. Y si Hansi Flick mañana dice, bueno, esperemos a ver cómo sale el Madrid, y con base en eso nos adelantamos o no, sería absolutamente válido y no traicionaría nada, creo yo. No, evidentemente él sale... Yo discrepo de Paco. Evidentemente él ha sido profesional y él entiende cómo funcionan este tipo de partidos. Yo creo que Hansi Flick les va a pedir al equipo la defensa adelantada, presión... ¿Pero de inicio? Yo creo que el Barça va a salir a presionar al Madrid de arranque, les va a meter. Enero del año pasado, partido en Arabia Saudita, en la Copa de España. El Barça tiró la línea arriba y en los minutos vinieron dos goles. No, y muy bien. Luego hicieron cuatro. No, correcto, muy bien. Bueno. Y tú lo celebraste, perfecto. No, no tiene nada que ver eso. Pero dicho... No, no, es que lo tienes tan clarito que yo creo que no te olvidaré de eso. No, no, es una virtud para ti. Dicho eso, yo creo que... Ahora, si tú quieres, le llamamos al Tito Hansi y que cambie el sistema para dejarte tranquilo. A ver, yo lo único que creo es que Flick lo podría considerar mañana porque hay mucho riesgo de jugar así. A ver, puede considerarlo. Yo no digo que no. Pero a mí me resultaría una tradición y lo digo parafraseando lo que decías. Pues por una cosa muy fácil. El año pasado, el Real Madrid elimina al Manchester City con todo el equipo en el área. Y hubo una cantidad de críticas tremendas de Camp Barça diciendo no, es que no saben jugar al fútbol, tienen que meterse debajo del larguero porque si no es imposible. Y al final, todas esas críticas se vuelven en contra. Y más cuando ahora mismo el Barça va líder indiscutible, tiene unas sensaciones mucho mejores y si hace eso, traiciona todo lo que hemos visto hasta el día de hoy y sobre todo vuelven las críticas. ¿Pero si sale resultado haciendo eso? Bueno, pues entonces ya no será el Barça, será un resultado o resultadismo del FC. Pues será como entonces fue un equipo que en el Madrid el año pasado en Manchester que evidentemente no tiene nada que ver. Pero el Madrid lo puede hacer, pero el Barça está obligado a jugar bien. No se puede comparar aquel Madrid con este Barça. Pero para nada. Parándote un poquito más atrás. No sé, Javier, Paco, Mario, a mí me gustaría sobre todo la opinión de Mario porque yo insisto en la comparación. Yo cuando llegue a la liguilla quiero ver a Anselmi tirar esta línea defensiva en un partido a matar o morir tan adelantada. Yo creo que Anselmi en liguilla cuando sepa que si pierde se va, va a decir, pues no pasa nada si somos un poco más precavidos. Y lo mismo podría hacer aquí el Barça mañana y no veo ningún tipo de traición al estilo de juego. A ver, yo estoy con Moisés y creo que entendiendo que Hans y Flick dicen lo que trasciende en el vestidor es que es un técnico dialogante, un técnico cercano. Esta generación hoy está más segura de sí misma, de lo que puede lograr. Y hay una esencia que defender y yo creo que es el momento de la temporada para irte a parar en el Bernabéu y querer la pelota y proponer y correr los riesgos inherentes pues a un estilo de juego que es el que finalmente defiende el Barcelona con todo lo que de pronto con el peso específico te pueda generar y te pueda provocar el Real Madrid que va a estar más bien como una cobra, ¿no? Esperando, esperando para tirar el movimiento en el momento oportuno. Yo estoy de acuerdo, ¿no? El Real Madrid no va a tener aunque sea su estadio ningún pudor en cerrar espacios y jugar como lo establece su ADN para ganar. El Real Madrid tiene que ganar como sea pero el Barcelona sí me parece que tiene una obligación moral con estos jovencitos y pararse y demostrar y circular la pelota y tener la dinámica que es parte de lo que hoy revitaliza la esencia del Barcelona sería fantástico que con personalidad con seguridad y con sus virtudes defendieran la divisa en el Bernabéu. Sí, te sirve a mencionar algo a ver, por ahí ¿puedo? Pero yo les iba a decir algo Intentar el Barça sin neces... O sea, puede tener más la pelota que el Madrid puede jugar con la pelota más que el Madrid ¿Quieres que le llamemos a Flick? Puede ganar el partido ¿Quieres que le llamemos a Flick? No, pero no necesariamente asumir todos esos riesgos yo no sé... Pero si es que el Barça desde el primer partido de Liga en Valencia hasta ahora ha asumido los riesgos mire si ha asumido riesgos pero ha enfrentado un ataque como el que podría... Si hace eso... ¿El que le podría correr mañana a la espalda? Si el Barça mañana retrasa la línea y defiende mucho más atrás para mí, ¿eh? Para mí es una carta de presentación errónea en el Santiago Bernabéu porque está admitiendo la inferioridad. Pero puede dominar el partido generar más ocasiones que el Madrid ganar el partido y simplemente no jugar tan entregado o tan al mano a mano tan expuesto a que te corren Vapeo Vinicius a la espalda solamente eso. Bueno, pero el Barça también el Barça en ese sentido también lo que hace es adelantándolo en I es presionar mucho la salida del rival y recuperar muchos balones cerca del área rival cosa que le genera opciones de gol. Sí, sí, sí. Déjame para acabar por mi parte decía Rodrigo que Thibaut Courtois y Rodrigo su tocayo son baja en el Real Madrid en el Barça una duda en el equipo inicial o bien junto con Casado y Pedri en el centro campo juega Gavis Gavis sigue Fermín perdona o bien le da la presencia a Frenkie para actuar en el doble pivote con Casado y evidentemente asegurar más la posesión en el centro campo. ¿Y del Madrid-Modric titular o Schoemení y Camavinga? Yo creo que Schoemení y Modric creo, eh creo por las yo creo que sí dos partidos seguidos de titular no se lo hemos visto ¿no? No pero sí que es cierto que Modric está en muy buen estado ahora mismo de forma creo que además es un jugador que por la ascendencia en el vestuario también por la experiencia dentro del terreno de juego le puede venir muy bien al Real Madrid creo, eh creo que puede ser el titular Bueno, pues son un poco las dos dudas Gracias Ricardo un abrazo para Moisés y para Rodrigo gracias por estar con nosotros en Equipo F que tengan una gran transmisión para para ESPN Deportes